Como aquel hombre que estaba ahogándose, como el hombre que estaba ahogándose, entonces gritaba, Señor, sálvame. Y entonces, llegó alguien por ahí con una lancha, este hombre no se quiso subir porque estaba esperando que Dios lo salvara. Llegaron por ahí unas personas con un helicóptero, tampoco se quiso subir porque estaba esperando que Dios lo salvara. Entonces, en la palabra de Dios encontramos la respuesta a esta inquietud. Y la respuesta es sencilla, oración, sacrificio, ayuno. Una entrega al Señor, pero que sea una entrega sincera, una entrega auténtica. Dios necesariamente escuchará a su pueblo, porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de ternura. Dios no quiere destruir a sus hijos. Sus hijos se están destruyendo entre sí. Se están matándonos a otros. Es lo que está pasando. Dios no quiere nuestra muerte. Él quiere darnos vida y vida en abundancia. No sé si tengas algún comentario al respecto de lo que acabo de decir ahorita. Amén. Así es, Padre. Pues es hermoso lo que nos acaba de decir. Creo que en estos días se nos olvida, como decía yo al principio, la gente entra en pánico, en terror, en miedo. Y se nos olvida que Dios no quiere nada malo para nosotros, pero quiere un pueblo postrado, arrodillado, orante. Un pueblo orante, un pueblo arrepentido, Padre, de tanto pecado. Y como Jesús decía en Hungría, arrepiéntete por los demás también. Pedir perdón por el pecado de los demás. Y yo creo que si usáramos esta energía en lugar de correr, tener miedo, encerrarnos así totalmente, la usáramos uniéndonos en oración, pues Dios escucha la oración de un pueblo arrepentido y un pueblo que pide, que gime, pide misericordia, ¿verdad? Hace un momento preguntaba Cindy, Cindy de Yucatán, nos dice que si, ¿qué podría decir sobre lo que María ha venido pidiendo en sus mensajes proféticos, verdad, para la humanidad? Sobre todo cuando nos hablaba de prepararnos porque vienen tiempos difíciles con enfermedades. Sí, mira, este, he tenido la gracia de leer, de leer, meditar varios escritos de lo que la Virgen ha dicho en diversas ocasiones. Descubro que es lo mismo prácticamente el Papa Benedicto XVI, hablando en Lourdes, ¿sí? Dice el Papa, la conversación en el diálogo impregnado de delicadeza, la señora le encarga transmitir a Bernardita algunos mensajes muy simples sobre la oración, la penitencia y la conversión. Qué curioso, ¿verdad?, que el Papa diga mensajes muy simples. ¿Por qué? Porque cualquiera los puede entender, ¿sí? Yo descubro en lo que la Virgen nos ha dicho lo siguiente. Dios tan amoroso hizo la creación y la entregó a Adán. Todo se lo entregó. Es como, por ejemplo, cuando alguien nos da un regalo, ¿sí? Ese regalo, si yo te regalo una prenda, tú sabrás si la usas o no la usas, o si la regalas, ¿no? Yo te la estoy entregando. Dios le entregó al hombre toda la creación para que la administrara y esta creación fuera llevada hacia la perfección. Hasta que si llegara el momento de que el hombre iba a entregar la creación a Dios como una perla preciosa, hermoseada, porque el hombre la ha perfeccionado con sus manos. Es hermoso que dice el Salmo, Señor, ¿quién es el hombre para darle poder? El ser humano para darle poder un poco inferior a los ángeles, lo hiciste. Todo fue entregado a él, todo fue puesto a manos de los hombres, pero el hombre poco a poco ha entregado la creación a otro dueño. Y ya sabemos, gasta miedo nos va a decir, pues, que es Satanás, ¿verdad? Que es un demonio, quien se le ha entregado a la creación. Fíjate qué curioso, este, radioescuchas, ¿verdad?, que nos están escuchando ahorita. Ustedes saben que el 4, 5 y 6 de marzo se hizo en México, en Catemaco, un rito para consagrar el agua, el aire, el fuego, la tierra de México y del mundo, entregársela a Satanás. ¿Verdad? ¡Qué curioso! Entonces, ritos, ahora, imagínate cuánta sangre se ha derramado sobre la tierra. La tierra se ha manchado de sangre. Todas las guerras que ha habido. Resulta que, que la, que ahora que fue el, que empezó la influenza aquí, en México, resulta que, un dato curioso, es el primer aniversario de la aprobación del aborto en México. Ya van cerca de 24 mil abortos, fíjate nada más. Cerca de 24 mil abortos. Entonces, toda la tierra que Dios nos la entregó como regalo, la hemos manchado con sangre. Y, como dice Génesis, la sangre está clamando justicia, ¿sí? La sangre está clamando justicia, porque es la sangre del hermano que se está derramando. Imagínate, la mamá que se atreve a matar a su propio hijo. Entonces, es como se dice acá en México, ¿no? Nos estamos echando la soga del cuello. Pero lo peor es que le echamos la culpa a Dios. Entonces, decimos Dios, es malo porque permite la guerra, porque permite el otro. Le estamos echando la culpa a Dios. Las personas que sirven al mal, tienen todo un plan para que disminuya la población. Han usado los anticonceptivos, el aborto, y ahora a través de la influenza, ¿no? Matar la más gente que se pueda, porque entre, dicen que entre menos seamos, vamos a vivir mejor, dicen. ¿Verdad? Este, es increíble, pero así está pasando. Yo le explico de la siguiente manera, mira, es como si un niño está jugando con fuego y papá le dice, deja ese fuego, te vas a quemar. Tarde o temprano te vas a quemar. Pero llega un gobernante y le dice a ese niño, tú eres libre de hacer con tu cuerpo y demás lo que tú quieras. Puedes seguir jugando con fuego, el gobierno lo aprueba. Y al final este niño se quema. De igual manera, Dios nos dice, la Virgen nos dice, ¿verdad? Que detengan ya el aborto, deténganlo ya. Es necesario optar por la vida ya. Lo de la influenza es solamente un comienzo. Yo no tengo la mirada en la influenza, porque eso es muy pequeño en comparación de lo que viene. Grandes explosiones, grandes terremotos, la destrucción, tiene que haber la destrucción prácticamente para que surja algo nuevo. Viene algo muy grande realmente. Viene algo muy fuerte. Si no escuchamos la voz del Señor, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un gobierno diga a matar, no? Maten a sus madres, maten a sus hijos. ¿Cómo es posible que un doctor puesto para cuidar la vida de nosotros son los encargados de matar? Eso es increíble, ¿verdad? Entonces, estamos retando a Dios. Lo estamos retando. A mí me da miedo a veces hablar, porque hay cosas curiosas que a veces la gente no cree. Algo que me pasó hace poquito, no sé si ya lo comenté en una ocasión. Una niña me dice, padre, ¿me presta el micrófono para...? Padre dice, ¿me da permiso de dar testimonio? Yo le dije, sí, hija, ya le pasé el micrófono para que dé testimonio. Curioso, esta niña empezó a orar en lenguas. Y empezó a profetizar. Dice, la Virgen está recogiendo los pedazos de los niños abortados. Y Satanás le dice, Satanás le dice, apúrales porque va a haber muchos más. Es necesario que se unan. Es necesario que oren como un solo corazón. Es necesario que no haya protagonismo, que no haya envidia entre los grupos apostólicos. Que todos hagan un solo corazón. Porque si no escuchan, ahí viene lo tremendo. La Virgen se va. Y Dios va a dejar caer su brazo de justicia sobre México. Sobre el mundo. Porque la Virgen es la que está deteniendo su brazo de justicia. Es increíble que a una niña de 7, 8 años se le pueda ocurrir eso. Pero yo estoy convencido que es el Señor. Yo estoy convencido que fue el Señor el que le inspiró eso. Claro que sí, Padre. Yo estoy convencido que es el Señor el que le inspiró eso.